A mi negra le han dicho que ando en amores Que ando en amores, a mi negrita le han dicho Que ando en amores, que ando en amores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores A mi negra le han dicho, perras mentiras, perras mentiras Que culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Que culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta pasear, cantando tonada y chupando por ahí Escucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si te ven en lo oscuro, Cristian, te inventan cosas, te inventan cosas Si alguna vez anduve enamoridos, enamoridos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta pasear, cantando tonada y chupando por ahí Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño ¡Gracias! ¡Gracias!